Mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, senador, queremos hablar justamente de la presencia del vicepresidente Juan Afar ayer en el acto. ¿Qué significa su presencia? ¿Ya es un hecho, o al menos el inicio, que él pueda renunciar a su candidatura para juntarse o apoyar el proyecto que ustedes tienen? El inicio a la construcción de un proyecto único dentro de lo que significa hoy la construcción de una alternativa dentro del partido. Ayer fue muy grato recibirle al vicepresidente de la República en el acto de lanzamiento de nuestro candidato a gobernador del Departamento Central, el amigo senador de la Nación, Eduardo Peta. Y creo que fue un poco un gesto noble por parte del vicepresidente de la República enviando una señal y una esperanza a los dos millones de paraguayos, no, a los dos millones de colorados, paraguayos colorados, que están clamando la gran unidad del partido colorado, del auténtico partido colorado. Creo que fue un mensaje de inicio esperanzador por parte del vicepresidente en esa presencia que a mí me llenó de satisfacción y de felicidad. Y no solo a mí, como le dije ayer al vicepresidente, no solo a mí, ni a nuestro equipo político, ni a quienes estaban presentes ahí en ese lugar, sino que estoy seguro que todos los colorados ayer se sintieron un poco en paz y satisfechos y con esperanza hacia el futuro de que la gran unidad del partido colorado, del auténtico partido colorado, se va a dar en este proceso electoral partidario. ¿Y cuál es la condición que falta para que el vicepresidente finalmente decida que esa unidad sea ya un hecho? No, ya, yo creo que estamos nosotros teniendo en cuenta el itinerario que se ha trazado desde que hemos conversado tanto con el vicepresidente y el expresidente Nicanor Duarte Frutos, hemos propuesto un itinerario de consultas, de trabajo, de reorganización de nuestros equipos, y ese itinerario está llegando a la fecha donde hemos resuelto informar a la ciudadanía colorada y paraguaya de la culminación de un proceso de diálogo y esperemos que este proceso culmine con el apoyo a una sola candidatura para enfrentar al movimiento no colorado. Que sea tu candidatura porque tu candidatura es innegociable. Sí, creo que ya hoy podemos decir que nuestra candidatura es la candidatura que va a ser la que va a representar en este proceso electoral a esa alternativa que presentamos desde el Colorado Añetet y que hoy también se suman otros sectores internos del partido. La unidad en el caso de Nicanor Duarte Frutos con Colorado Añetet no es tan difícil porque Nicanor Duarte Frutos presenta su propia lista de senadores, entonces no hay mucho que pedir a cambio. En el caso de Nicanor parece un poco más fácil que con el tiempo se una a Colorado Añetet, si me corrige, si me equivoco. Pero en el caso de Afara, él no tiene una lista, hoy todavía no se está pensando en una lista propia. ¿Él le pidió algunos sitios en la Cámara de Senadores como corresponde tal vez como político que es? No, de hecho, aunque él no lo pida, corresponde evaluar si lo más conveniente es una integración de las listas. Eso seguramente se va a evaluar en su momento y en su tiempo y absolutamente corresponde. Pero él no me ha pedido nada, en honor a la verdad. Nosotros no hemos hablado de una negociación que es legítima, pero no llegamos a ese nivel todavía de conversación. De lo que sí nos hemos propuesto es que cada movimiento haga su itinerario. Tenemos que tener en cuenta que el vicepresidente de la República hace poco tomó la decisión de apartarse del movimiento Honor Colorado y está también haciendo las consultas correspondientes con el gran equipo y los adherentes que tiene el vicepresidente en toda la República. Y bueno, ese proceso está culminando y yo reitero, tengo mucha esperanza de que vamos a caminar juntos. Sería un gran privilegio para mí y estoy seguro que para todo nuestro equipo político poder caminar juntos, tanto con el vicepresidente Juan Afara como también con el expresidente Nicanor Duarte Fruto y con otros actores que ya se sumaron a nuestro proyecto, que tienen otros movimientos como es el caso del general Bernardino Soto-Tigarribia, que también ya está caminando con nosotros, acompañando nuestro proyecto político. ¿La diputada Cintia Tarragó formaría parte de la negociación en esta lista de senadores en caso de que ustedes tengan en cuenta eso? No, no, por eso digo, hemos avanzado hasta ahí, pero sí sé que el movimiento Submando Colorado que lidera el vicepresidente de la República va a tener, obviamente, la apertura necesaria dentro de lo que sería un gran acuerdo en presentar candidaturas propias donde ellos consideren que tienen equipo suficiente como para presentar ya sea candidaturas a diputaciones, a miembros de juntas departamentales, en toda la República. Justamente de eso se trata este proceso, que Submando Colorado también le dé la posibilidad a través de su movimiento de que otras figuras que no están ya hoy dentro de la línea interna del movimiento Colorado en NTT puedan también presentar sus propuestas electorales. De hecho, Patricia, vos sabes, y creo que la ciudadanía sabe que yo soy senador a través de una lista, no tenemos el sistema de lista abierta, pero una lista propia diríamos. Entonces sería incoherente de mi parte cerrar las posibilidades de una competencia interna al interior de nuestro proyecto político. Y obviamente el movimiento Submando Colorado, tanto como el progresismo Colorado, que tienen identidades propias, inclusive dentro de nuestro movimiento, la visión que tenemos es evaluar cada equipo político y quienes tienen la posibilidad de contribuir dentro de una competencia sana interna. tenemos la filosofía de darle la posibilidad de que quienes quieran competir internamente lo hagan. Bueno, y en ese sentido, hablando de competir, hay varios oficialistas que están saliendo de honor Colorado y están uniendo, salen los dirigentes, era importante el oficialismo, y se están uniendo a Colorado en NTT. Pero generalmente cuando sale, dicen, nos dieron nuestro espacio, o sea, no nos respetaron ni compañía. Entonces decía Santiago Peña, en ese sentido, se van porque acá no le damos lugar y buscando lugar en otro lado. ¿Ustedes lo toman de esa manera o cuál es la percepción que ustedes tienen cuando llega un oficialista a Colorado en NTT? Hay que conocer un poco la historia del partido. De hecho, en todos los procesos electorales hay una enorme movilidad, obviamente por posibilidad de competir y también por la configuración de los proyectos a nivel regional, ¿verdad? Pero siempre en estos procesos hay una enorme movilidad al interior del partido y eso puede mirarse en la historia reciente siempre fue así. O sea, está ocurriendo, quienes conocemos la historia del partido y los procesos electorales, esto se dio en todo tiempo al interior del partido colorado. Y todavía vienen más cambios porque la lista del Senado, por ejemplo, todavía no se armó, al menos en honor a Colorado y en Colorado en NTT tampoco. Tampoco. Las candidaturas al Senado son consecuencia del trabajo en los procesos electorales, ¿verdad? Y tampoco yo tengo una percepción de que nuestro movimiento, por lo menos, no solamente hemos construido un movimiento con un interés electoral, sino que con un compromiso y una visión de lo que queremos para el Paraguay. Y nos ha unido a nosotros en momentos difíciles que hemos tenido que enfrentar en este tiempo de lucha, defensa de la democracia, de la institucionalidad, de la autonomía del partido colorado, de la autenticidad. Nosotros nos une más que solamente un interés electoral, nos une una visión de lo que el Paraguay necesita y de lo que la política tiene que contribuir para fortalecer el sistema republicano y el sistema democrático en el Paraguay. Hay menos posibilidades que en nuestro grupo haya fugas. De hecho, desde que estamos unidos, no hemos tenido ni una fuga de figuras principales, de pequeños dirigentes que son todos importantes, sí por muchas cuestiones, ¿verdad? Por todo tipo de presión que pueda ejercer el oficialismo, ¿verdad? Pero entre los principales dirigentes del movimiento Colorado NTT, prácticamente no hemos tenido fuga al revés. Hay mucha gente que se está sumando a nuestro movimiento. En ese tipo de presión de la que habla, ¿tiene que ver la cuestión del funcionariado público, algún tipo de despido, algún tipo de traslado, de casos puntuales que ustedes pueden dar fe de eso? Sí, ofrecimiento de cargos, de salarios para él, para sus familiares, de todo, de todo. Estamos viviendo lastimosamente todo tipo de recursos que lastimosamente son comunes, lastimosamente, pero que deberían ser desechados de lo que es justamente esta gestión política que hastia a la ciudadanía. Pero sí, se utilizan recursos, presiones, coacciones, amenazas, todo tipo de instrumentación por parte de la estructura de poder se utilizan para tratar de construir adhesión y cohesión por parte del equipo del oficialismo. Pero la gente está indignada y eso va a tener un efecto boomerang en las elecciones que vienen. En el caso de candidaturas, por ejemplo, Eduardo Peta, San Martín, senador, él es candidato oficial del movimiento colorado NTT para la gobernación de Central. Pero aparentemente desde el oficialismo colorado no lo quieren dejar competir, no quieren que él esté en el padrón colorado, a pesar de que ya la justicia electoral anunció y ordenó al tribunal electoral y partidario que lo metan en esa lista. ¿Qué va a pasar? No, el senador Eduardo Peta está habilitado. Y hoy el partido colorado tiene que cumplir una disposición del tribunal electoral de la capital donde inclusive le envió una, no me acuerdo cuál es la palabra jurídica, porque no soy abogado, pero le informó al partido colorado que tiene la obligación de incluirlo en el padrón. Entonces hoy el senador Peta está habilitado. Sí, el oficialismo sigue tratando de, a través de artilugios jurídicos, sacarlo de carrera. Y yo siento que es también consecuencia de un acuerdo inclusive con el propio Partido Liberal Radical Auténtico, o sea, con un sector del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Con el yanismo? Claro, que saben que con Peta el Partido Colorado va a ganar por primera vez la gobernación para el Departamento Central. Yo sueño en ese día 22 de abril donde vamos a subir las gradas de la Junta de Gobierno con la llave por primera vez en la historia de la gobernación del Departamento Central. Y ese es un lugar donde siempre estuvo manejado la gobernación del Departamento Central, siempre estuvo manejado por un feudo del yanismo prácticamente. Y yo no tengo ninguna duda de que desde ahí viene también la presión al propio presidente de la República, quien se subordina como ya se subordinó en el pasado, porque también en la campaña pasada hubo casi una... No hubo mucho compromiso con la candidatura de Mario Morel Pinto, que fue nuestro candidato a gobernador. Ya se sentía un poco apoyo, un apoyo tan decidido. Y bueno, seguramente dentro de ese gran acuerdo que hicieron, el yanismo quiere mantener su feudo. Y saben que con Eduardo Peta sabe, el presidente sabe, el oficialismo sabe que nosotros vamos a tener una gran victoria en el Departamento Central. Y saben que con Peta tenemos una enorme posibilidad de ganar por primera vez la gobernación en el Departamento Central. Y vamos a... Central tiene demasiados desafíos. Está 28% del electorado, está en el Departamento Central. Central tiene el 28%. ¿Y cuál es el otro que tiene también, que suele definir? ¿Alto Paraná? El 18% Central, creo que 14% Alto Paraná y 12% Capital. Son los tres distritos electorales más fuertes. Pero en Central se necesita una gestión, tiene que cambiar Central. Y nosotros creemos que con Eduardo Peta no es solamente una visión electoral, sino que Eduardo Peta es un hombre que ha demostrado compromiso con la patria, honestidad, es un hombre apasionado por el trabajo, es un hombre decente. Ya le conocemos como fiscal, que luchó contra poderosos. Le conocemos como director de la policía caminera, que trabajaba hasta las madrugadas para rescatar a los jóvenes de las calles y generar conciencia. Y yo estoy seguro que Central va a haber un antes y un después de Eduardo Peta, así como hubo en la policía caminera. Vamos a empezar a realmente trabajar en serio para elevar la calidad de vida de los que habitan en el Departamento Central. La mayor crítica hoy del oficialismo colorado es supuestamente, o sea, de hecho, que Peta haya entrado al Congreso justamente por un partido que es el Partido Encuentro Nacional y lo consideran que es una persona que traicionó al Partido Colorado. Por ese motivo ellos no quieren que él esté dentro del padrón Colorado. Y es demasiado, se contraponen sus visiones, ¿verdad? Porque, por un lado, la última convención aprobó la posibilidad de hacer alianzas electorales, justamente con una visión aperturista. Anteriormente, el Partido Colorado redujo los años necesarios para candidatarse a Preciosa. Fuimos evolucionando hacia una apertura que le dio la posibilidad a Carte de llegar al Poder de la República. Hoy presentan un candidato a la presidencia de la República con seis meses de afiliación en el Partido Colorado, que es el cargo político más importante. O sea, hay como una contradicción. Que estuvo afiliado 20 años al Partido Liberal. Y lo digo como una lectura de una contradicción y Peta, que viene de una familia colorada que pidió permiso en aquel momento, inclusive dialogó con la presidenta del Partido Colorado, porque no se le dio espacio. Y fue electo a través del encuentro nacional sin haberse desafiliado al Partido Colorado. Me parece una contradicción enorme la posición cínica del oficialismo colorado. Bueno, seguimos acá con el senador. Justamente estábamos hablando de lo que es la interna colorada. Y hay fuerte versión, el senador, de que supuestamente se quiere volver a reflotar lo que es la famosa certeza constitucional para habilitar un tercer candidato, o sea, un poco más fuerte en lo que refiere a la oposición, o un segundo, ¿verdad? Fernando Lugo, ¿usted escuchó algo de eso, senador? Sí, de hecho, esto no hay manera de confirmar, ¿verdad? Pero los síntomas, la manera que se negoció, por ejemplo, la presidencia del Congreso, que yo recuerdo que, por eso hablo del cinismo, ¿verdad? Y de repente la gente, es bueno que se reviva la memoria. A mí tanto me criticaron porque me votó Lugo a mí, el senador Lugo, para que yo sea presidente. Sin embargo, ahora todo el oficialismo colorado le vota a Lugo para presidente del Congreso, a Llano para vicepresidente, al senador Oviedo Mato para vicepresidente segundo, le saca a Enrique Baquete y le pone a un liberal, a Enzo Cardoso, como miembro del Consejo de la Magistratura, le pone a Jorge Oviedo Mato como de cinco cargos, del jurado de un juiciamiento, de cinco cargos, ni un colorado. Ese fue el acuerdo liderado por el oficialismo colorado, ni un cargo. Votan en contra de lo que ellos resolvieron, porque el intendente de Lambaré responde al sector de Blas Llano. La última convención del partido resuelve por unanimidad darle el mandato a los diputados para que voten a favor de la intervención de la municipalidad de Lambaré. Era una posición oficial del partido. El propio presidente del partido colorado, yo quiero que la gente sepa, eso gracias a ustedes, vota en contra de lo que resuelve la convención del partido que él preside. Imagínense si nosotros hacíamos eso. ¿A qué quiero decir? Estos síntomas reflejan que hubo un acuerdo muy fuerte para ceder todo esto, me imagino. Y la única lógica y lo que se escucha es que la idea es la posibilidad de reflotar la candidatura de Cartes a través de la certeza constitucional. Supuestamente va a presentar Fernando Lugo, pero si a él se beneficia, se puede considerar un antecedente. Es lo que se habla, ¿verdad? Yo no sé, pero ya que me preguntas, te quiero hacer un poco más completa la figura para que puedas entender de que hubo un pacto que me imagino que es para algo poderoso, para algo importante. Se hizo y se hicieron tantas concesiones a partidos de la oposición, ¿verdad? Entonces, uno siempre duda por qué tantas concesiones si no hay algo importante detrás de todo esto. O sea, esa certeza constitucional que hoy se puede reflotar sería a favor de Fernando Lugo, pero ya obviamente generó un antecedente inmediato. Para Horacio Cartes. Claro, podría, podría. Podría generar. En el caso de que surja para Fernando Lugo, ¿se estaría cerrando un acuerdo, una alianza en torno a Fernando Lugo de manera a que perjudicara a otros sectores? Ah, no, eso no sé. Eso ya sería un camino que va a construir la oposición al partido. Me refiero cuando digo eso, me refiero al sector del cartismo apoyándole a Fernando Lugo justamente para dividir más. No, no creo. Yo creo que si la certeza constitucional, si Lugo es beneficiado por esa figura que no existe en nuestro marco jurídico, entre paréntesis. Pero que hoy están volviendo a hablar. Claro, que están y que ya se utilizó en el pasado, dicen en la época de González Macchi, pero lo que es ilegal no genera jurisprudencia, genera sí antecedentes, pero antecedentes nefastos, ¿verdad? De la mala utilización de los mecanismos legales, ¿verdad? Pero si se lo habilita Lugo, se lo va a habilitar a Cártez. ¿Pero usted cree que el presidente Horacio Cártez sería capaz de bajar de vuelta a Santiago Peña a la candidatura presidencial de honor colorado para volver él a...? Todo puede ser posible. De hecho, me preguntaba por algo y yo digo que hay esas versiones dentro de lo que son los rumores políticos, pero se sustentan sobre un acuerdo que fue un acuerdo muy entreguista, desde mi punto de vista, por parte del oficialismo colorado. ¿Pero cree que hay algo más aparte del parlamento hoy? A ver, porque no entiendo qué otra cosa es más importante. O sea, ¿por qué entregar tanto a la oposición? Acá se entregó totalmente, todo se entregó a la oposición. Entonces, se nota que hay un acuerdo que me imagino que habilita la posibilidad de un acuerdo más profundo, ¿verdad? Porque si no, no entiendo. ¿Por qué la gente debería votar a Mario Abdo Benítez en la interna colorada y no a Santiago Peña? ¿Cuál es esa diferencia que hay entre ustedes? Y primero, Mario Abdo va a ser presidente de la república, va a liderar un proceso de transformación, no va a ser dependiente de otra persona. El Paraguay no necesita un gerente que esté al servicio de otros intereses. Necesita un líder que pueda generar transformación. Segundo, por nuestra visión de lo que nosotros ya hemos hecho, no de lo que decimos, de lo que ya hemos hecho. En este periodo nosotros hemos demostrado a la ciudadanía nuestro compromiso con la democracia, con el sistema republicano y con una visión de entender la independencia de los poderes y la necesidad urgente que tiene nuestra democracia de fortalecer la institucionalidad de la república. Y esto de repente puede sonar. ¿Hoy cuál es el modelo? El modelo de hoy es subordinar, destrozar la institucionalidad de la república. Y el Paraguay no tiene que depender tanto de quién sea presidente momentáneamente. Todos los países que se han desarrollado en el mundo se desarrollan a través de instituciones fuertes e independientes, que es la visión que nosotros venimos trajinando en este campo político. La visión de un sistema republicano fuerte, de una democracia consolidada, de instituciones fuertes e independientes, para que la nación se construya sobre las instituciones y no sobre las personas. Y el otro modelo es destruir la institucionalidad. Fíjate lo que estamos viviendo. Le quieren sacar a PETA de la gobernación del departamento central. El presidente de la Cámara de Diputados decide pasar a un proyecto alternativo, modifican el reglamento para sacarlo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Todo lo que vivimos para la enmienda en el Senado. El atropello al reglamento, a la orden legal, a la constitución. O sea, fijate, es totalmente un modelo antagónico. Yo quiero que el Paraguay sea previsible. Yo quiero estar como presidente cinco años. Quiero generar un proceso de consenso. Yo quiero ser un factor de unión de nuestro pueblo, no solamente de nuestro partido, sino de toda la clase política y de toda la sociedad civil para poder debatir y construir juntos el futuro. Todos juntos los paraguayos, no solamente los colorados. Pero para eso, el presidente tiene que entender el rol. Cuando uno llega a la presidencia del Paraguay, ya no tiene que construir poder para él, sino tiene la obligación de construir una república. Esa es una diferencia para mí la principal. Liderar un proceso de fortalecimiento institucional. Y que el presidente sea yo. Yo voy a ser el presidente del Paraguay. Y en caso de que ganes la presidencia, ¿vas a intentar la reelección presidencial? No. Voy a llamar a un gran debate para una reforma constitucional. Donde ningún artículo me beneficie a mí. Entonces, yo voy a tener la autoridad política y moral de ser el gran convocante. Pero vamos a hacerlo pensando en el Paraguay, no pensando en un interés personal y político. Y si se evalúa la posibilidad de la figura de la reelección, que sea para el próximo periodo. O si no, yo pierdo autoridad. O si no, pierdo autoridad. Y el debate se va a construir y se van a negociar en esa convención de los constituyentes. Se va a negociar priorizando el interés de un grupo político de un sector y no pudiendo realmente priorizar un nuevo contrato social que necesita nuestra república, pero motivados por construir una estructura de gobierno mucho más dinámica, menos burocrática, profundizar los procesos de descentralización, buscar una justicia independiente. O sea, nosotros tenemos que reconfigurar nuestra constitución, reconfigurar el país para prepararlo para el futuro. Y la motivación de un debate tan importante como una reforma constitucional no tiene que ser contaminado por intereses personales ilegítimos y desmedidos. Tiene que ser priorizando el interés nacional. Yo quiero proponer el primer año de gobierno la posibilidad de un gran debate para una reforma constitucional. Y reitero, donde ningún artículo le tiene que beneficiar al convocante. Claro, pero esta reforma constitucional que no solamente se centra a cuestiones que tengan que ver con reelección, con mandatos. Absolutamente, es un accesorio la reelección. Nosotros tenemos que, principalmente, tenemos que reconstruir el sistema judicial, el que tiene la justicia paraguaya, es lamentable. Acá no hay seguridad jurídica, no hay garantías para los ciudadanos normales, no hay garantías para las inversiones. La justicia paraguaya, el proceso de selección de jueces, está totalmente politizado. Hoy el Consejo de la Magistratura es un órgano de presión y de contaminación donde se impide que un juez no tenga un padrino, sino no llega a ser juez. El jurado en juiciamiento se sirve de garrote para quienes no cumplen con la clase política. Y la justicia es un pilar fundamental, necesario, de una profunda depuración e independencia. En muchas cosas, muchas tragedias en el Paraguay se hubiesen evitado si la justicia no estaba subordinado a los momentos y a los liderazgos coyunturales y si realmente en el Paraguay tenemos una justicia valiente e independiente. La impunidad es el mayor cáncer que tiene nuestra sociedad. Entonces, necesariamente, ese tiene que ser un gran debate dentro de una reforma judicial o dentro de una reforma constitucional que la tenemos, que ya es impostergable en el Paraguay, a mi criterio. ¿Qué opinas de la encuesta que publicó el diario ABC antes de ayer y otras encuestas que aparecen por ahí donde te dan con un porcentaje relativamente alto, 18, 15, 20 puntos sobre Santiago Peña? ¿Crees realmente que es una encuesta real? ¿Es más? ¿Es menos el porcentaje? Nosotros tenemos nuestras propias mediciones. Pero la encuesta en sí es una herramienta y una fotografía del momento. Obviamente no puedo negar que estoy satisfecho por los resultados, pero yo les pido a toda la gente y a todos nuestros partidarios principalmente de que trabajemos como si fuera que estamos perdiendo por 20 puntos porque una encuesta puede cambiar de un día para el otro. Puede o no, pero para mí es una fotografía auspiciosa, me siento muy satisfecho con los resultados, pero esto lo único que hace para mí y para nuestro equipo es comprometernos a redoblar nuestro esfuerzo para que esa intención de hoy se mantenga o se amplíe y que por sobre todo el día de las elecciones esa intención de voto se convierta en voto realmente y podamos iniciar un proceso de transformación y de recuperar la independencia en el partido y en el Paraguay. Acá hay que retomar la bandera de la autonomía y de la independencia de nuestra república. Tenemos que liberarnos, romper esa cadena que hoy está sujeta por el poder del dinero y por los vicios de la política. Y creo yo que ese 17 de diciembre va a ser un día histórico donde el Paraguay se va a liberar y se van a romper paradigmas y va a empezar una nueva historia donde va a ser una historia de consenso, de reconciliación, de unión. Yo voy a ser un factor de unión para el partido y para la sociedad. Yo vengo acá para sanar y para cicatrizar las heridas del pasado. Y te digo algo Patricia, ayer me emocioné mucho en el acto. Cuando llegó el vicepresidente... ¿No estaba planeado entre Farah y vos que él llegue o cómo fue? En el último momento me informaron que iba a llegar, pero la gente no sabía. Y cuando llegó la gente gritaba unidad, unidad, unidad. Gritaba toda la gente que estaba ahí. Había más de 4 mil personas en la seccional 1 de San Lorenzo. Y la emoción y la vibración de la gente. Y estar en ese palco con el hijo del doctor Luis María Argaña, el hijo del general Lino César Oviedo, el vicepresidente de la República, el propio Eduardo Peta, que fue una familia que en otro tiempo de la historia fue una familia perseguida y que estuvo inclusive en el exilio. Y estar todos ahí en un mismo acto, en un mismo sentir, realmente fue muy emocionante. Y yo creo que nosotros vamos a tener la posibilidad de unir a la familia colorada y de sanar las cicatrices del pasado y mirar con esperanza al futuro del Paraguay. Senador, vamos a lo práctico. O sea, ¿Colabán y T.T. va a poder llenar mesas aquella, el día de las internas? Porque hubo un caso que a ustedes les perjudicó bastante en la interna pasada, donde había perdido contra Pedro Aliana. ¿Hay gente hoy que va a cuidar las mesas? Totalmente. En cada distrito, en cada rincón del país. Primero, ojalá que esas lecciones sirvan de ejemplo. No porque fui yo el protagonista, sino para entender que hay cosas que el hombre tiene que hacer. No importa lo difícil que sea. En aquel momento, está bien, fuimos derrotados electoralmente, pero nosotros nos sentimos los triunfadores morales por defender una causa noble y justa, que fue la autonomía y la dignidad del coloradismo. Y esparcimos semillas en toda la República del Paraguay que hoy están germinando. O sea, no hay que eludir los desafíos porque son difíciles. Pero en aquel momento nosotros hicimos lo correcto y hoy se están viendo los frutos de haber tomado decisiones valientes y correctas, que aparentemente pudieron haber sido derrotas electorales, pero fueron triunfos morales que hoy abre la esperanza real de algo diferente para la República del Paraguay. Eso, unos segundos. Hoy tenemos un equipo 20 veces más grande, un equipo gigantesco. Hoy cada día se suma más, esta última semana nomás le hemos recibido en nuestro movimiento al diputado Pablino Rodríguez del Departamento de Misiones con todo su equipo político. Y ya teníamos nosotros un gran equipo en el departamento donde ahora estamos construyendo la integración. Le recibimos al diputado también Mario Cáceres del departamento de Itapúa y si Dios quiere, y eso yo espero y sueño que también el vicepresidente vaya a trabajar con nosotros a nivel nacional y en el departamento de Itapúa principalmente, donde nosotros no pudimos, no tuvimos, en ocho o nueve distritos no tuvimos ni candidatos a intendentes. Hoy tenemos una ventaja en intención de voto en ese departamento muy importante que se va a ir consolidando y creciendo con esta gran estructura que se está formando. También está, que yo espero también, y recibí noticias agradables de la gira del expresidente Nicanor Duarte Fruto, y lo digo yo porque ya se hizo público en todo lado, donde él en varias presentaciones confirmaba su apoyo a nuestra candidatura, que es toda una estructura que se construye por fuera de lo que fue el movimiento colorado en ITT, que es la candidatura, toda la estructura del expresidente Nicanor y todo el equipo en todos los departamentos que estamos sumando. Va a ser una elección total. Yo prefiero que piensen que nos van a ganar, que piensen que nos van a ganar, que el dinero de ellos es lo suficiente para ganar, que esa estructura fría y sin convencimiento que tienen ellos. A mí prefiero que crean que va a ser fácil la disputa, pero es un momento totalmente diferente a lo que yo pasé para la Junta de Gobierno y yo estoy seguro de que vamos a tener un triunfo cómodo. Grabarlo, bueno, está luego grabado. Estamos grabando, senador. Vamos a tener un triunfo cómodo el próximo 17 de diciembre. Senador, y por último, usted trabajó por la candidatura de Horacio Cártez para la presidencia de la República. ¿Hoy está arrepentido de eso? No, de hecho yo estuve en contra de la modificación de los estatutos partidarios cuando se lo iba a habilitar a él y ahí conformamos el Frente para la Victoria, cuando el debate fue habilitar o no, no a él, sino que disminuir... Los años. Los años. O sea, ¿cómo dar la ley para un poderoso? Porque yo desde que estoy en política trato de construir una conciencia jurídica que todo, nadie puede estar por encima de los reglamentos y de las leyes, ¿verdad? Y en un momento coyuntural para beneficio de una persona yo no consideré. Después sí lo apoyé porque la candidatura de Javier Zacarías ya era una candidatura testimonial, ¿verdad? Y el camino para el retorno del coloradismo era la candidatura de Horacio Cártez ya en aquel momento, ¿verdad? Yo creo que si no se hubiese dado esa modificación de los estatutos partidarios igual íbamos a poder tener un candidato que iba a poder hacer que el partido colorado vuelva al poder. Pero eso ya es hipótesis. No podemos negar que la candidatura... Yo me candidaté por una lista propia a la senadoría y no más. Y el primer año de gobierno coincidimos muchísimo con el presidente de la república. Pero en una visión transformadora pero desde mi punto... O sea, yo tenía una visión real y auténtica y evidentemente eso fue simplemente una máscara para tratar de construir legitimidad y popularidad momentánea donde después todos los discursos tanto de transparencia como de buena gestión pública nos lo dice Marito porque hoy es opositor. Vean lo que está pasando con la APP del aeropuerto. Vean lo que está pasando con Isolux. Hay un español hoy preso por pagar coima en Paraguay. Vean el resultado de la gestión. Sí, yo tengo que pedir en una palabra si le puede definir al presidente Horacio Cártez. ¿Cuál es la palabra que le viene a la mente cuando decimos Horacio Cártez, por ejemplo? Y perdió la oportunidad. Perdió una gran oportunidad para el Paraguay de generar transformación. Porque se rodeó y fue secuestrado y cómplice de los peores vicios de la política. Él acompañó y potenció los peores vicios de la política. De la política lo que él podría haber representado un cambio. Él fue secuestrado y no pudo liberarse de los profundos vicios y se rodeó y sigue rodeando de la gente que quiere que el Paraguay nunca cambie. Que le fue siempre rentable que el Paraguay nunca cambie. y él se dejó influenciar y bueno él mismo hoy lidera porque él lideró ya no le podemos excluir a él ni este inculpar a él él lideró un proceso de deterioro moral y ético de la política en construir en bueno en muchas cosas en que el dinero hasta le sacó independencia a los diputados dándole un sobresueldo y eso todo sale con el tiempo y eso vimos hace poco cuando al propio mi gran amigo Rubén Rodríguez le ofreció también imagínense un sobresueldo los cinco años de ser gobernador no entendiendo mínimamente que cuando uno es electo es representante del pueblo y no está al servicio de una empresa particular o de un grupo o sea él destruyó los tejidos morales y éticos del partido y hoy está proponiendo prácticamente la defunción del coloradismo con este proyecto que no tiene ni una visión filosófica doctrinaria ni una línea histórica ni valores que representen a la historia digna que tiene el coloradismo senador le agradecemos bastante por haber venido muchas gracias Patricia muy amable nosotros vamos a hacer una breve pausa hablemos enseguida